Hola, soy Ricardo Vicens, terapeuta de Medicina y Psicología Biocéntrica, y si quieres saber más sobre los cursos de formación que realizo, visita mi página ricardovicens.cl. Hoy hablaré sobre el tema de retorno retardado. La actitud psicológica la cual nace de la manipulación política y económica y sobre la que se basa la competencia es un concepto que leí de un periodista llamado Morris Berman en su libro Historia de la Conciencia, donde expresa muy bien el significado de retorno retardado. Uno de los orígenes de las sociedades no igualitarias en el neolítico tiene que ver con la agricultura y la ganadería, en la cual se produce justamente la acción de planificar para obtener el retorno de cosechas y su acumulación. Los administradores de los retornos finalmente son quienes adquirían dominio sobre los otros. Existe una traducción de este concepto a las relaciones humanas no productivas, la forma de construir los vínculos. Las relaciones humanas que simplemente se basan en el placer de la reciprocidad inmediata, de compartir por ejemplo una charla con una copa de vino o cuando un niño juega con otro niño, no están calculando beneficios a largo plazo, no hay retorno retardado. Las carencias afectivas profundas dan lugar a una conducta con máscaras, las de poner una sonrisa a todos con la justificación de ser muy pacífico, cariñoso y generoso, pero que espera a veces inconscientemente un retorno de reconocimiento y afecto a mediano o corto plazo, es decir, una conducta que traiga beneficios. En el caso de las máscaras de la agresividad y la dominación, de las personas extremadamente directas e hirientes, el retorno retardado no es tan evidente, pero existe igualmente. El retorno es conseguir vincularse con las personas que se sometan, que le tengan miedo y que lo quieran como su protector. Consigue afecto por el reconocimiento de su dominio. Obtiene retorno por el sentimiento de los subyugados que ven en esa persona cualidades de perfección y superioridad. Perfección y superioridad que no tiene, sino es visto así por la minimización y anulación de la identidad y habilidades de quienes se subyugan. Se da en vínculos familiares donde los hijos son anulados en su interés y actitudes sistemáticamente para anular su poder y a la vez para agrandar el poder de los padres. En los vínculos de dominio de hombre y mujer donde el primero la anula para sentirse admirado por su virilidad. Se da la ganancia del político que utiliza la fuerza pública para ganar el retorno de respeto y admiración. Ocurre en los vínculos con gurús y en todas las relaciones humanas basadas en el retorno retardado cuyo objetivo no es la comunidad si no es lo que se obtendrá de retorno a costa de la misma. Hay muchos retornos retardados que fundamentan los vínculos sociales. La fama, las joyas y trajes que se visten, el gran auto que se exhibe y muchas apariencias son las expectativas del retorno retardado en la que se basa la personalidad egocéntrica o autocentrada y en la que se basa la sociedad de consumo. Cuando el retorno que se pretende es el inmediato entonces también la entrega es inmediata y a eso le llamamos reciprocidad. Cuando la entrega pretende generar una vivencia común, es decir, disfrute comunitario y transformación y aprendizaje comunitario, estamos hablando de reciprocidad. Los retornos retardados están aceptados consensualmente en la sociedad. Por ejemplo, quien produce un virus en la computación tiene como retorno poder posteriormente vender un antivirus y nadie cuestiona comprar un antivirus. Encima, inocentemente, pensamos que tenemos que protegernos de los manos y para eso tengo que pagarle a los buenos. ¿Qué te da que pensar en relación a virus biológicos? Te invitamos a construir vínculos de reciprocidad. La base de los mismos es la afectividad.